hola queréis perder barriga pues haceros este batido y sustituirlo todas las noches por una cena si tenéis a ver cómo lo digo fuerza de voluntad para hacerlo yo voy a probar unos días a ver si aguanto esta receta por supuesto que no es mía es de edgar barrio nuevo que lo podéis ver en youtube que es dietista y muchas más cosas bueno pues os voy diciendo lo que lo que lleva voy a hacer un batido y me lo voy a tomar vitaminas tiene muchas aunque no tenemos no nos va a pasar nada mira una manzana voy a cortarla más pequeño todo una manzana verde de las que tiene la piel verde aquí se ve un trocito de piel creo que es la gran smith no creo no lo sé pues eso una manzana lo cortamos todos los chicos medio pepino al pepino el pepino no lo he pelado porque este esta clase de pepino tiene la piel muy fina y no pasa nada tiene más vitaminas lo lava todo bien y es suficiente una rama de apio se la voy a echar pequeñica porque a mí el apio es que no me no me va mucho el sabor del apio debería de ser media rama un poco más grande pero bueno un trocito de jengibre es que estaba congelado lo que hago es pelarlo el jengibre y luego lo congelo y así siempre tengo jengibre fresco bueno un trocito de jengibre medio limón pelado también claro una con una cucharada de perejil pero bueno como es fresco pues pues no sé es un puñadico de perejil y estoy espinacas todo esto son espinacas si tenéis una licuadora pues lo hacéis en la licuadora os saldrá solamente el jugo de las verduras y mejor pero como no tengo licuadora lo que voy a hacer es ponerla aquí en el vaso y ponerle un poco de agua porque si no esto solo se va a hacer una masa a ver voy a probar con una poca y a ver cómo se queda no lo había hecho nunca en la primera vez voy a ver qué tal si está muy asqueroso lo digo y si está bueno también a ver pues vamos a probarlo hombre malo no está se puede tomar pero está muy espeso lo voy a aligerar un poco bueno pues ya sabéis si queréis perder barriga según edgar barrio nuevo dietista no lo digo yo hay que tomarse este batido todas las noches no sé cuánto tiempo vamos a probar si me veis que me he quedado hecho una sínfide pues ya sabéis es por el batido bueno pues hasta la próxima voy a tomarme esto que todo el mejor que no 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 está malo de verdad que está malo se puede tomar ala un beso y hasta la próxima ah 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 ah